Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Les saluda William Aguilar. Bueno, comentarles cuáles son las noticias que tenemos y que por supuesto hemos reportado en nuestras diferentes ediciones de noticias. Quiero contarle que en el caso de la colonia Brisa de San Francisco ha sido declarada en la alerta roja focalizada. ¿Por qué? Porque las autoridades han dicho que necesitan evacuar esa zona para realizar los trabajos en la cárcava. Unos tres millones de dólares podrían costar los trabajos en este lugar. Esto debido a la lluvia. Recordemos que ha habido afectación por esto. Mientras tanto, en San Francisco Gotera, en Morazán, las autoridades han iniciado el trabajo con un grupo de reacción inmediata. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, son grupos de protección civil y otras entidades como cuerpos de socorro, bomberos y autoridades policiales y también militares que acudirán en caso de haber una emergencia. Esto en San Francisco Gotera, en Morazán. Y déjeme contarle que la lluvia va a continuar durante las próximas horas. Por lo tanto, no se confíe, a pesar de que vea momentos soleados, porque la lluvia va a continuar de acuerdo a los reportes. Durante el día tendremos que clima bastante cálido, es decir, bastante calor, pero también durante las tardes tendremos lluvias de acuerdo a las autoridades de medio ambiente. Y otra noticia que ha llamado la atención de todos es que el primer ministro británico Boris Johnson decidió renunciar después de escándalos que han afectado a su gestión. Boris Johnson tendrá que esperar hasta que sea nombrado un nuevo primer ministro británico y en ese momento él dejará su cargo. Esta es parte de las informaciones que les invitamos a conocer en nuestras plataformas de redes sociales y, por supuesto, también en nuestras diferentes ediciones de noticias. Les deseamos que tengan un buen día.